Hace algunas semanas se estrenó la décima temporada del programa Más Allá de la Belleza y todo parecía que iba sobre ruedas después del cambio que hubo antes de que apareciera en pantalla, pero sin embargo han surgido algunos inconvenientes, algunas diferencias y algunos conflictos relacionados con animadores involucrados con este espacio. Si supieras que me contaron que la primera polémica que surgió fue porque, tú sabes que antes estaba Edimar Martínez, luego tomó el relevo, lo tomó Mariana Havach y ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, que cuando toma el relevo Edimar, graban un video en el que ella comenta, además es un video que claro, había un guión ya preestablecido, pero a Edimar se le fue un poquito la lengua y comenta, dice al aire algo así como bueno, ya que a Marianne la sacaron y de Al Capela le dice, no, no la sacaron, le dice al aire, le dice, la verdad es que ella renunció, le dice, ay por Dios, tú sabes que la sacaron, eso la verdad es que no debía, no debía salir al aire, pero salió al aire, esa coletilla. O sea, no lo editaron. No, sí lo editaron, lo que pasa es que les pareció tan divertido, les pareció tan espontáneo el comentario que salió al aire. Que echaron para atrás la edición. Claro, echaron para atrás la edición. ¿Qué sucedió? Que Marianne Javach era una de las que tenía que aparecer en los primeros programas de Más Allá de la Belleza y cuando la llamaron para decirle, oye, te toca grabar, porque lo habíamos planificado con mucho tiempo y te toca grabar, te toca venir aquí al estudio y Marianne Javach le dijo, ¿qué? Después de lo que dijeron de mí, ni de broma voy a hacer programa. Y nada, se armó la algarabía. La algarabía, dijeron, bueno, está bien, tuvieron que sustituir la última hora. Por cierto que hay otro chisme que tiene que ver con Más Allá de la Belleza y es que sabemos que en este momento la nueva Miss Venezuela se tiene que partir para el Miss Universo y ya hay una persona seleccionada para sustituirla. ¿A que no adivinan quién es? Que dice que simplemente se trata que, bueno, que no ha gustado mucho, que no tiene como mucha soltura frente a las cámaras y lo cierto es que va a ser Kerley Ruiz la que toma el testigo. Un par de comentarios rapiditos. Marianne Javach, a mí me sorprende bastante porque no sé qué quiere hacer ella con su futuro próximo, si está relacionado o encaminado hacia los medios de comunicación. Está en Nueva York, recientemente. Sí, no sé si definitivamente va a tratar de hacer carrera como modelo porque efectivamente ha estado siendo convocada por distintos diseñadores, sobre todo venezolanos, pero en Nueva York, en República Dominicana, o sea, se está moviendo bastante afuera. Pero cuando la han llamado para propuestas en el país que tienen que ver con animación, dice que no. Y además de eso, algo que me contaron, porque parece que es reiterado, es que ella habla como Lila, ella habla de Marianne como la Marianne en tercera persona. No te lo puedo hacer. No, pero ya va, perdón. No sé si Leo nos puede colocar en pantalla nuevamente la imagen de su nuevo look. Se parece demasiado a Dimar. Para mí se mimetizó queriendo o sin querer, ¿no? Obviamente, pues son dos personas diferentes, pero miren. Ajá. ¿A quién se les parece? Sí. Lo que pasa es que Dimar tiene los ojos claros. No, pero ella también. Y dice la Marianne. Sí, se refiere a sí misma como la Marianne. La Marianne. O sea, ella dice, es que la Marianne no está para ese tipo de programas. Lo que pasa es que necesitamos la Lila de esta nueva generación, Orlando. Bueno, pero que muestre credenciales, porque si algo puede mostrar Lila, es credenciales. Ella ha sido una gran figura del medio artístico venezolano, con éxitos radiales, con trabajo en telenovelas, con trabajo en el cine, con protagonizaciones de historias dramáticas. Entonces, bueno, Lila puede darse el lujo, puede darse muchos lujos realmente. Y ese es uno de ellos, referirse a sí misma en tercera persona. Y lo otro que iba a comentar de Casey Sallago es que, efectivamente, yo he visto alguna de las ediciones de Más Allá de la Belleza. Y sí me parece, ella es una tipa que me encanta desde el primer día. Es bella, bella, bella. Bella. Recuerdo que en Noticias te dije que me gustaba desde el nombre hasta todo. Porque me gusta el nombre, me gusta el físico, el color de piel, todo, todo. Pero sí siento que le falta como un poco más de destreza frente a la pequeña pantalla. O punch, ¿no? Sí, un poco de punch de repente. A pesar de que el tono de este programa es muy sobrio porque es el formato. Y algo que quería comentar rápidamente es que ahí en ese programa también está Andrés Carbona, que es un misólogo que mucha gente no conoce y que no sabe qué es lo que ha hecho en su vida. Pero ciertamente este es un tipo que es abogado, agresado de la Escuela de la Ciencia. Gracias por ver el video.